Los Marmalade son un grupo escocés prácticamente desconocido para todos los españoles, salvo para Juan y Junior, porque eran ellos precisamente quienes hace ya bastantes meses hacían las voces y ponían el acompañamiento musical a las canciones que cantaban juntos el dúo Juan y Junior. Los Marmalade ahora tienen una grabación que ha sido puesta a la venta hace en Inglaterra unas cuantas semanas y que se titula Baby Make It Sound. Esa grabación está aquí con nosotros y con la imagen. Los Marmalade. Los Marmalade. Los Marmalade. Los Marmalade ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!